¿Qué es la violencia de las mujeres? ¿Qué es la violencia de las mujeres? Las mujeres, a pesar de que fueron las primeras programadoras, tratan de entrar en carreras como ingeniería de sistemas, lo que se encuentran, como en muchas profesiones, es un mundo de hombres, que es hostil para ellas, que no entiende sus necesidades y que no se adapta a la vida de ser una mujer y por eso muchas desisten. ¿Qué es la violencia de las mujeres? La violencia de las mujeres recapturemos y recolonicemos el espacio de internet es estando ahí. Pero para que estemos ahí, una sola se va a enfrentar contra una marea de ataques, pero si somos muchas, esos ataques empiezan a ser compartidos y somos todas mucho más fuertes. La única manera en que podemos habitar el espacio de internet es si cada vez más mujeres estamos ahí en solidaridad, hablando sin echar un paso atrás. Y la única manera en la que podemos en realidad ser parte de la tecnología es si empezamos a trabajar y entrar en estos campos. Porque la tecnología es igual que las calles, estamos hablando de un mundo que se está creando con unas calles, unas avenidas, una arquitectura, unos lugares por los cuales podemos pasar. Pero para variar, igual que en el mundo 3D, este es un mundo que ha sido construido por hombres. Si las mujeres no estamos ahí, nadie se va a dar cuenta de las necesidades específicas que tenemos. Nadie va a crear cosas para que nosotras estemos más cómodas. La única manera de que no nos quiten el espacio de internet, que quizás es el más vital y más importante para nuestro desarrollo profesional y para nuestra existencia a partir del siglo XXI, es que las mujeres entremos a la tecnología y tenemos que hacerlo todas juntas. Gracias por ver el video.